o si es que si quería comprármelo hace tiempo afganistán me sale afganistán hey soy una persona humilde porque todo lo que gano lo regalo si yo todo lo que ganara me lo guardara para mi nada mas si tendria dinero pero invierto bueno no lo regalo invierto osea salvo en el benéfico que lo voy a regalar es donar no regalar donar grande mioshi grande mioshi thank you very much mioshi welcome welcome to the stream grande mioshi que le estaba diciendo hey thanks ah de que lo invierto invierto todo osea reinvierto todo en los proyectos que tengo y ahora en lo de benéfico pues lo estoy prácticamente donando tendria dinero pero no lo guardo todo el tiempo estoy moviendo el dinero así gracias mioshi por subscribe 4 months thank you very much mioshi you're welcome thank you very much thanks vamos a darle con todo eh gane mioshi donale un arbol decente alli no esa señorita no quiere arbol eh esa señorita se ha comprado ese arbol para cumplirlo mas para decir bueno vamos a armar el arbol ya que la gente me lo esta pidiendo voy a comprar un arbol 5 dolares y se lo hago hey thanks no yo estoy seguro que le va a estorbar un arbol cocinando con mioshi de chill hey thanks oye mioshi vive aca no en estados unidos bueno pero es vtuber no va a querer espera que hayas tenido espero que hayas tenido un gran día extensible eh mucho amor grande mioshi grande mioshi gracias gracias thank you thank you thank you mioshi agradecido con la vida con el señor jesucristo contigo